En Montmeló, en el Gran Premio de Cataluña, última carrera del año, Cribillé consiguió su única victoria. La segunda de su carrera sobre una moto de 500. Fue el primer gran éxito sobre May Dujan desde que se convirtieron en compañeros de equipo. Cribillé hizo una buena salida y tuvo que trabajar mucho para superar a Viti. Carlos Checa tuvo problemas y se salió de la pista. El japonés Ito complicó la victoria catalana, pero Cribillé aprovechó el primer error del piloto asiático para tomar el mando de la carrera y llegar el primero a la línea de meta por delante de Ito, Capiroshi y Dujan, que revalidó su título de campeón del mundo. 1996 fue el año de la confirmación definitiva de Cribillé como uno de los mejores pilotos del mundo. Fue la mejor temporada. En Malasia se lesionó en un dedo y no pudo puntuar. En la segunda carrera, el Gran Premio de Indonesia participó con pocas posibilidades de éxito y acabó cuarto. El Japón obtuvo la segunda plaza. En el circuito de Jerez se celebró el cuarto Gran Premio de la temporada. La onda número 4 de Cribillé protagonizó una gran salida y tomó la segunda posición a rueda del italiano Luca Cadalora. Cribillé tomó la cabeza de carrera y llevó la iniciativa por delante de Dujan, Cadalora y Okada. La última vuelta pudo terminar con un grave accidente. No había terminado el Gran Premio y el público invadió la pista. Cribillé tuvo que frenar y Dujan recortó diferencias. Ambos pilotaron un final de carrera apoteósico. Las motos del campeón y del aspirante se tocaron hasta que el de Seba se fue al suelo en la última trazada de izquierdas. La desesperación se apoderó del equipo de Alex mientras Dujan cruzaba la línea de meta como ganador. Los siguientes circuitos fueron el escenario de grandes duelos entre los dos mejores pilotos del medio litro, Dujan y Cribillé. En Italia, el australiano fue el primero por delante del español. Cribillé ataca a Dujan en una chicane. La carrera fue una nueva demostración de onda con victoria para el piloto Aussie. Sabía que delante suyo tenía un piloto extraordinario. En Assen se repitió la escena. Cribillé intentó ganar de nuevo en el asfalto holandés, pero Dujan no daba opciones y por tercer Gran Premio consecutivo se repitió la historia. Cambio de rasante en Donington Park. Mike volvió a ser el más rápido por delante de su eterno perseguidor. Un año más y después de cuatro victorias en cinco carreras, el campeón tenía el título al alcance de la mano. En Austria, Alex Cribillé rompió la serie de segundas plazas. Fue un nuevo uno contra uno. En un paso por la recta de tribunas, Dujan impone la punta de velocidad de su moto y pasa a encabezar la carrera. Pero Alex adelanta al campeón en la última vuelta. Las posiciones se intercambian en un final emocionante hasta que el piloto español gana la carrera. Dujan lideraba el Mundial con 211 puntos. Alex ocupaba la segunda posición con 154. En la República Checa se disputaría el final más apretado de la historia de la categoría. Cribillé estaba en un momento de forma excelente y tenía que luchar contra un piloto que recibía mejor trato mecánico desde Tokio. Alex tenía que arriesgarse y ganó el cuarto Gran Premio de su vida sobre una fotografía. Unos centímetros le dieron la victoria. En el Gran Premio de Imola, la meteorología favoreció a Dujan. Disputadas tres cuartas partes de la carrera, se neutralizó la prueba. En Momeló, Dujan hizo su particular tripit y ganó su tercer título mundial. Cribillé encabezó buena parte de la carrera, pero no pudo sumar una victoria que se llevó Carlos Checa por delante del campeón. Cribillé fue tercero. Faltaban dos carreras, todo estaba decidido, pero la rivalidad seguía viva. En Brasil, el número uno salió de la pista, pero consiguió ganar. En Australia, la última prueba del año, los dos protagonistas del mundial quisieron despedirse con las espadas en alto. Ninguno de los dos quería seguir rueda. Uno quería ganar en su país y el otro terminar el año con victoria. Al final, los dos fueron al suelo. Se tocaron en dos ocasiones y a la tercera, al asfalto. Cribillé fue subcampeón y en los boxeos mantuvieron algunas diferencias respecto al percance. En 1997, con el dorsal número dos en el carenado de su moto, Alex Cribillé ganó con autoridad aplastante el tercer gran premio de la temporada en Jerez. Había encadenado la segunda posición en Malasia y en Japón y por primera vez encabezaba la clasificación del Campeonato del Mundo. El rey Juan Carlos se sumó a las felicitaciones ante la mirada del segundo clasificado, Mike Duhan. Pero en los entrenamientos del gran premio de Holanda, tuvo el peor accidente de su vida. La mano izquierda quedó destrozada, se temió por su continuidad en los circuitos y afortunadamente, pudo volver a las carreras después de perderse cinco pruebas. Cribillé reapareció en el gran premio de la República Checa. No tenía ninguna opción, obtuvo la quinta plaza. En Cataluña, volvió a conducir por la victoria demostrando su total recuperación. Cribillé fue cabeza de carrera, seguido por el Campeón del Mundo. Al final, los dos subieron al podio. Checa fue el segundo clasificado por detrás del piloto australiano. El Cava, segura viudas, volvió a correr por el mono del subcampeón mundial. Australia fue el punto y final de la temporada. Duhan perdió el control de su máquina y se fue al suelo. Alex ganó en Faele Bailan y pudo despedir su año más difícil con una sonrisa. 1998 volvió a ser un año importante en la vida deportiva de Cribillé. Max Biaggi, cuatro veces campeón del mundo en 250, se presentaba como un nuevo piloto a batir. En Japón, el italiano ganó la carrera y la temporada parecía decidida a conocer quién sería el mejor de este triunvirato. En Malasia, ganó Duhan y en España le tocó el turno a Cribillé, quien por segundo año consecutivo volvió a ser el ganador de la pista jerezana. Impatible, Cribillé se impuso claramente y repitió la victoria. De nuevo, lo mojó con segura viudas.